La figura de Gabriel García Márquez es emblemática de nuestra literatura e inaugura una tradición de enorme impacto en la literatura contemporánea. Para calibrarlo proponemos hoy un paseo por las opiniones de destacados escritores que juzgan su trabajo. Del neoyorquino John Updike son estas palabras. A Gabriel García Márquez le pertenecen el orgullo y el placer de la creación. Antes que cumpliera 40 años escribió un libro que rápida y ampliamente fue acogido como una obra maestra, un trabajo muy original que se volvió ineludible. Solo en retrospectiva es que sus primeros trabajos, viajes cortos, morbosos y fantásticos de su intrépida imaginación pueden ser reconocidos como gérmenes de lo grandioso, anticipaciones de cien años de soledad. La población de Macondo, oscura, estancada y aún de vida intensa, juega el papel de metáfora para toda América Latina, con el realismo mágico como el método perfecto. Con exuberancia y de manera directa, intrincada y casual, la prosa se desata como si un mago usara un hechizo para abrir el aposento de la experiencia humana. Una frescura primaveral formó parte del milagro de haber descubierto un nuevo mundo ya decadente y saqueado, aunque aún reciente, con ese primer párrafo en el cual aprendimos que muchas cosas no tenían nombre y con el fin de nombrarlas era necesario señalarlas. Obtener el éxito extremo muy temprano en la vida puede llegar a ser una carga, pero García Márquez, después de cien años de soledad, continuó innovando con su ficción y ninguno de sus libros se asemeja a otro. Ni los intrincados e inmensos párrafos de El otoño del patriarca, retrato amargo y compasivo de un tirano en Latinoamérica, ni la rápida y deprimente novela crónica de una muerte anunciada, ni el romance tierno y prolongado de El amor en los tiempos del cólera, ni la misteriosa y angustiada historia de ficción del amor y otros demonios, ni el periodismo mágico, como llegó a serlo, de relato de un náufrago, ni diversos volúmenes de su autobiografía poetizada, ni su más reciente memoria de mis putas tristes, de menos de cien páginas pero repletas de un sentimiento lúgure. Todas estas invenciones y mutaciones de método son características de una prosa que, habiendo sido traducida a un inglés hábil, tienen la fuerza, la dignidad y la economía flobertiana. El ímpetu de la mod just que llega sin apuro ni ostentación. Dos cualidades contradictorias distinguen la imagen que García Márquez proyecta sobre el mundo de la escena literaria. Una gran movilidad afectuosa y solemnidad en el propósito, que nos recuerda a Camille y Hemingway, y ese buen humor olímpico, que utiliza un surrealismo sereno para describir la tragedia de la comedia humana. El barcelonés Juan Goytisolo dice lo siguiente. Cien años de soledad es sin duda alguna, después de Don Quijote, la novela española de mayor difusión universal. Las razones de este éxito son a la vez sencillas y complejas. Sencillas por la sabiduría narrativa de García Márquez, capaz de crear un universo imaginario nuevo y no obstante asequible para millones de lectores. Complejas porque algunas otras novelas hispanoamericanas de gran ambición y envergadura no alcanzaron, con todo y eso, tal universalidad. En la historia de la literatura hallamos obras que parecen responder a las expectativas difusas del lector y encuentran, por así decirlo, un público ya dispuesto para disfrutar de ellas y otras que deben crear lentamente su público en lucha contra los hábitos rutinarios. El fervor que acogió a la primera parte de Don Quijote fue similar al que condujo a la novela de García Márquez a un merecidísimo novel de literatura. La importante narrativa anterior a Cien Años de Soledad y alguna de los años posteriores han quedado, por desgracia, un tanto oscurecidas, como sucede igualmente con Cervantes, por la fama de su novela más conocida. El macundo de García Márquez, como en menor medida La Comala de Rulfo, ha originado en las últimas décadas una estela de propuestas narrativas similares cuya mención sería larga y que, a fuerza de reiteradas, han fosilizado el mal llamado realismo mágico a extremos paródicos. Y ello es cierto no sólo en el ámbito de nuestro idioma y de otras lenguas europeas, sino también, como me consta, en el de la novela árabe. En la segunda parte de Don Quijote, curiosamente menos conmemorada que la primera pese a su superioridad sobre ésta, Cervantes arremete contra el falso Quijote de Avellaneda y, en causa su novela, por nuevos derrotes, él se lanzara contra sus malos imitadores en su segunda parte y, siguiendo el alto ejemplo cervantino, desplegara su inmenso talento narrativo en una deliberada ruptura del código macondiano que, libre de toda culpa, engendró. Sea como fuere, con segunda parte o sin ella, la novela e, insisto, el resto de su obra han hallado el reconocimiento que merecen y todos debemos felicitarnos por ello. Otro neoyorquino, Paul Auster, opina. Era la primavera de 1970. Yo llevaba 23 años escribiendo y traduciendo poemas, escribiendo ensayos y reseñas y también soñando que algún día fuera capaz de escribir novelas. Para ese entonces ya había leído a casi todos los maestros del siglo XX, Joyce y Proust, Kafka y Beckett, Faulkner y Nabokov, Fitzgerald y Selin, y me estaba sintiendo un poco presionado. ¿Cómo es posible que una persona se pueda escapar de la sombra de esos gigantes? Un día cualquiera leí una reseña muy entusiasta de una novela de un escritor de América del Sur cuyo nombre me era desconocido. En ese momento, hace 37 años, comprar libros de pasta dura era una extravagancia que difícilmente podía pretender, pero mi curiosidad fue despertada de una manera tan fuerte que me lancé a la calle a comprar el libro. Comencé a leer 100 años de soledad en las primeras horas de la tarde y no pude dejarlo hasta que lo terminé de leer en ese mismo día por la noche. Tenía en mi poder algo nuevo y fresco, y al mismo tiempo hipnotizador. Una creación poética, una voz, una sensibilidad que no se parecía a nada de lo que había descubierto hasta entonces. Y esa novela de García Márquez, traducida de manera magistral por Gregory Rabassa, contenía todas las virtudes de la escuela tradicional, las cuales pueden resumirse en una sola frase, el amor por el cuento. Ese amor es el que genera placer en el lector, el sentido de asombro y alegría que nos cobija cada vez que tropezamos con uno de esos libros raros que cambian la manera como observamos el mundo, que nos exponen a las infinitas posibilidades de lo que un libro puede llegar a ser. Todo lector apasionado ha tenido esa experiencia, y cada vez que sucede entendemos que los libros son un mundo aparte, y que ese mundo es mejor y más rico que cualquiera otro que hayamos visitado con anterioridad. Esta es la primera razón por la cual nos convertimos en lectores. Por eso es por lo que nos apartamos de las vanidades del mundo material y empezamos a amar los libros por encima de todas las cosas. El traductor de 100 años de soledad al inglés y también neoyorquino Gregory Rabassa nos cuenta. Hace más de 100 años la poesía hispanoamericana fue rescatada del aburrimiento del colonialismo por Rubén Darío y su grupo de excelentes poetas que crearon el movimiento llamado Modernismo, sólo comparado con sus contemporáneos franceses, pero con muchas más variaciones y campo de acción. Ahora, en nuestro tiempo, estamos celebrando los 80 años de Gabriel García Márquez, quien ha hecho por la ficción hispanoamericana lo que Rubén Darío hizo por la poesía. En ausencia de un mejor término para describir lo que se ha denominado el realismo mágico y, sin importar la manera como lo describamos, el trabajo del gran Gabo no sólo ha definido a Latinoamérica sino que también ha rescatado la novela a escala mundial de su torpe esfuerzo en busca de dirección. El siglo XX, que en sus primeros años perteneció a Proust y Joyce, en sus años maduros le pertenece a García Márquez. Muchos años atrás, alguien que decía llamarse Avellaneda, emprendió la tarea de escribir la secuela de Don Quijote y falló miserablemente. Hubo otros que perecieron en intentos similares. La lengua española, esculpida muy bien por Cervantes, tuvo que esperar hasta que llegara García Márquez a moldearla tan bien como lo había hecho su primer maestro. No hay necesidad de obtener muestras de ADN para probar que cien años de soledad es la heredera de Don Quijote o darse cuenta de que el pueblo que Cervantes no quiso recordar pudo muy bien haber sido Macondo. Fue para mí un gran honor y un privilegio haber recibido la tarea de traducir esta gran novela al inglés, y al parecer todo terminó muy bien. Cuando he recibido alabanzas por mi traducción, siempre he dicho que sólo transcribí al único inglés posible aquello que Gabo había escrito y se había escondido detrás de su perfecto español. De alguna forma sabía qué palabras estaban allí. Así escribe de bien. De manera paralela a su gran trabajo, García Márquez también ha hecho un excelente servicio en guiar a sus coterráneos de regreso a los senderos que Cervantes había trazado para ellos. Todo el novedoso y buen trabajo de ficción que sale de Hispanoamérica y de España puede casi siempre remontarse hasta estos dos maestros. No conozco de otros 80 años que hayan sido invertidos de mejor manera y cuyos efectos se vayan a sentir por siglos. Feliz cumpleaños y buena suerte con 80 calurosos y un colombiano y colega escritor Germán Santamaría. Cada colombiano de este tiempo tiene su Gabriel García Márquez personal. Es la oportunidad de haber vivido en nuestra época como contemporáneo suyo. Es el García Márquez de aquel día en que lo conoció. La noche cuando leyó su primer libro. La emoción que sintió cuando supo la noticia del premio Nobel. La expectativa por sentirlo de nuevo reportero en cada escrito suyo para la prensa. El orgullo de tener un libro suyo autografiado o una foto con él, aunque sea en la fugacidad de un cóctel. O la muchacha que al verlo por la ventanilla de automóvil a automóvil se asustó tanto que apenas se atinó a gritarle, ¡Usted no existe! Sin saber cuál es el gabo suyo, este es el mío. Corría 1965 y apenas empezábamos el bachillerato. Era en un pueblo cafetero del Tolima, el Líbano, bajo el sombrío de cafetales andinos, tutelado por las nieves del Nevado del Ruiz y muy lejos del mar. Entonces llega un profesor de literatura y nos dice a los que nos apasionábamos con Silva, Rivera y Barba Jacob. Yo tuve un compañero de bachillerato y escribió un librito, y téngalo para que lo lean. Y nos entregó la primera edición de El coronel no tiene quien le escriba en papel periódico publicado en Medellín por Aguirre Editores. Empezamos a leerlo con escepticismo y lo terminamos con asombro. ¡Era increíble! Le quitamos al centro literario el nombre de Jorge Isaacs y le pusimos el de Gabriel García Márquez. Ya desde entonces no sabíamos elaborar ficciones, pero teníamos la facilidad y el olfato para saber quién hacía las mejores del mundo. Y eso sucedió dos años antes que apareciera Cien Años de Soledad, y muchos años antes que las élites nacionales se rindieran a sus pies, maravilladas más por su prestigio universal que por la gozosa lectura de su obra literaria. Y pasaron los años y leímos y amamos toda su obra y fuimos periodistas, y lo conocimos y lo entrevistamos. Y fue un día en Nueva York, cuando llegamos hasta el Hotel Waldorf Astoria, donde estaba García Márquez hospedado, de paso hacia Tokio, donde iba a entrevistarse con Akira Kurosawa para la posible realización en cine de El Otoño del Patriarca. Como Mercedes había salido, García Márquez nos invitó a cine. Fuimos a ver Sueños de Akira Kurosawa en un teatro de la Sexta Avenida. Por fortuna, al Nobel se le quedó la cartera y tuve la oportunidad de pagar las boletas. Sólo yo, el hijo de mi mamá, con el Nobel entre la penumbra del cine. En la pantalla, Los sueños de Kurosawa y la secuencia del muchacho que se funde con el rostro de Van Gogh. Y yo allí, mirando de reojo más a García Márquez en Matiné y en Nueva York y afuera, se doraba el otoño en el Central Park. Fue tanta la emoción y la admiración por él y por ese momento, que por primera y única y larga vida de varón machista tolimense, sentí el impulso de cogerle la mano, como aquella novia en el cine del pueblo, para decirle que era mucho lo que lo admirábamos y que era mucho lo que lo amábamos y que gracias por existir. Manuel Vincent, escritor y periodista español, nos cuenta su versión. La catarata de mermelada en forma de elogios que ha soportado Gabriel García Márquez desde la publicación de su famosa Soledad me exime de añadir una cucharada más. Cada palabra de su literatura parece tallada a punta de navaja sobre madera de ceiba, y él mejor que nadie ha sabido interpretar los gruñidos de chanchitos que se expanden en el interior del silencio precolombino. Pero no todo es gloria. Felizmente este premio Nobel tiene a veces que enfrentarse con alguna dificultad que lastra sus alas y lo desciende a tierra. Se trata de la aventura de llamarse García con pasaporte colombiano. Estuve con Gabo la última vez en La Habana en una cena compartida con Mercedes, su mujer, mi hijo Mauricio, corresponsal de El País de Madrid en Cuba, y el escritor Reinaldo González. En la sobremesa le dije que durante el viaje desde Madrid, medio avión venía leyendo Memoria de mis putas tristes, su última novela, cosa que pareció complacerle. Él acababa de regresar de Los Ángeles en cuyo aeropuerto se había repetido el mismo percance. Contó que al llegar allí, el aduanero le había escudriñado hasta el último entresijo de sus cuatro maletas, y él mismo fue sometido a una exhaustiva inspección corporal. Llamarse simplemente García, llegar en primera clase con un bagaje copioso y exhibir un pasaporte colombiano hizo que saltaran todas las luces rojas. Un policía inmenso, con la cintura rodeada por toda una ferretería, lo condujo a una habitación para someterlo a interrogatorio. En esos casos García Márquez se deja llevar porque sabe que al final siempre hay algún pasajero anónimo que lo reconoce y arma un escándalo al comprobar que a un premio Nobel lo tratan como a un camello. Gabo es militante de su pasaporte colombiano, siempre bajo diez lupas en cualquier aeropuerto. No se aviene a ninguna ventaja diplomática y tampoco ha aceptado ofertas de compartir otra nacionalidad. Tal vez lo excita ser sospechoso durante una hora en medio de una expectación general. Al llegar un día a París, el aduanero se fijó en que este tal García llevaba en la solapa la insignia de la Legión de Honor y le dijo, —Le advierto que en este país llevar distinciones falsas es un delito. —Lo sé —contestó Gabo. —En ese caso no juegue. Quítesela ahora mismo. El otro día tuve una sorpresa. Recibí una fotografía tomada en la Habana, en la que mis dos nietos cubanos se hallan en brazos de García Márquez, quien está sentado en su casa del barrio de Cubanacán, en la misma mecedora que usaba Fidel Castro cuando iba a visitarlo. Estos dos niños, Miguel y Camila, tampoco saben quién es todavía ese señor García. Algún día lo sabrán. Y ya al final de lo que podríamos llamar una García Marquiana, Gay Talés, nacido en New Jersey, figura mayor del periodismo contemporáneo, nos cuenta sus dos encuentros con Gabo. Toda mi vida, y solamente soy cinco años menor que Gabriel García Márquez, él ha representado para mí y para millones de estadounidenses y de lectores de todo el mundo, los niveles más altos de la literatura y nos ha deslumbrado con su inventiva y sabiduría universal. García Márquez es de esos raros ganadores del premio Nobel cuya elección fue recibida en todas partes con aclamación, sin dejar duda alguna de que posee la grandeza para haber merecido la distinción más apetecida. He tenido el honor de que nuestros caminos se hayan cruzado de manera inesperada en mis viajes por el mundo. La primera vez que nos cruzamos fue durante mi visita a La Habana, en enero de 1981, y luego lo vi en Roma mientras caminaba por la piazza. Conversamos por breves instantes, y aprovechando la oportunidad le pregunté si podía firmar su nombre en una libreta que yo llevaba en ese momento. Luego, de regreso a Nueva York, donde vivo, pegué su dedicatoria en mi edición de Cien Años de Soledad. Considero a este documento una de mis posesiones más preciadas. Hoy en Literatura para Oír, García Marquia, relatos de Gregory Rabasa, Juan Goitizolo, Paul Oster, Germán Santamaría, Gay Talés y Manuel Vincen. La Habana, García Marquia, Oye, mi amor, mi corazón te jura que lo que te dicen es pura invención. Cien es para ti, mi pobre corazón.